Sigamos, mis queridos amigos, sigamos. Vea, por ejemplo. La producción de... Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, y justamente una publicación que había compartido Luis Eduardo Vivanco. Dice, aplausos para Mónica Heller. A los tiempos, una voz frontal desde los empleadores. Hablaron los empresarios. Oiga, oiga, qué contradictorio, qué irónico, pero qué gran oportunidad para hablar del acoso laboral. Porque se aprobó una ley de acoso laboral. Una ley que no les gusta, no les agrada, porque sienten que el empleador está teniendo más trabas que antes. La señora Heller, Mónica hablaba precisamente en un videíto, en una entrevista, cómo son socios, ¿verdad? Tanto el trabajador como el empleador. Y eso es cierto. Socios que no en relación igualitaria. ¿Verdad? Usted sabe. Y siempre va a haber una pugna, siempre va a haber una pelea entre quién vale más. Entonces, aunque me vengan a decir que no, aunque la señora Mónica diga que es un tema de sociedad, no es así. No es así. Hay una desventaja. Y por eso la ley, en democracias y en Estado de Derechos, otorga este tipo de beneficios a los trabajadores para, de una u otra manera, equiparar. ¿Verdad? Y que aún así tampoco termina siendo igualitario porque todas las armas y el derecho, por decirlo de alguna manera, lo tiene el empleador. Y eso me parece bien. ¿Ok? Ya me salió una publicidad, me salió de GoDaddy, que es una, es una, es un portal para hacer, este, páginas de internet. Que me parece muy bien. ¿Por qué? Porque al final del camino, quien se juega al capital, es el empleador. O sea, eso me parece correctísimo. Me parece muy bien. Ahora, lo que no me parece bien, es que se pretenda, de una manera, no sé cómo llamarlo, pero, tapiñada, tal vez, dejar que siga ocurriendo abusos, al son de que, tienen que ponerse la camiseta del trabajador. Yo siempre he creído que un trabajador, tiene que ponerse la camiseta, en el tiempo que está trabajando en la empresa. porque usted no contrata esclavos, usted contrata trabajadores. Y ese es el problema que, por ejemplo, la señora Mónica, no logra comprender, y algunos empleadores no logran comprender, que no está contratando esclavos, y que la persona tiene derechos y obligaciones. Pero, dice la señora Mónica, es que dan a entender con esta ley, como si el empleador es el diablo, es el cuco. No, aquí vale incluso el comentario, de que al que le cae el huelte, que se lo chante. Si usted es una empresaria responsable, si usted es una empresaria que paga sus impuestos, si usted es una empresaria no que está de rodillas para el trabajador, porque usted no puede estar, usted no tiene que estar de rodillas del trabajador, ni el trabajador tiene que estar de rodillas de usted. Nadie, carajos, tiene que estar de rodillas de nadie. Se respetan, se valoran, se establecen marcos, lineamientos, porque el empresario, en este caso hablando de la empresa privada, igual de la pública, tiene que saber para qué contrata el personal. Primero partamos de aquello. Víctor Aragunde, a mí no me sale publicidad porque tengo YouTube Premium, pero todas las formas contribuyen. Gracias, gracias Víctor. Te cuento que también me pagan de YouTube Premium. Muy poquito, pero me pagan. Sí. Y como tú ves, desde YouTube Premium, entonces hay un porcentaje que me llega de eso. Muy poquito, pero bueno. Entonces, mis queridos amigos, se me fue la idea. Agárrala, agárrala, agárrala. Hablando sobre el tema de los trabajadores. El empleador, en este caso, la gente que tiene la carga del capital, tiene todo el derecho de proteger y la responsabilidad de contratar. Entonces, aquí viene la problemática. Analicemos dónde nace y cómo empieza la relación. La relación empieza con usted contratando. No empieza con el trabajador metiéndose a la empresa, sea pública o privada. ¿Sí me explico? O sea, no es que yo voy pateando la puerta de TC y digo, ¡Ja! Buenas tardes. Desde hoy soy gerente, general de TC. Y señor. No. Yo no hago eso. La relación empieza cuando TC o cualquier empresa dice, voy a contratar. Y me van a perdonar, pero ustedes empiezan con los errores. Porque también deberían hacer un mea culpa cuando se trata de empresas públicas y privadas, porque empiezan a contratar personal que no les funciona solo porque quieren ayudar al compadre, quieren ayudar al ñaño, quieren ayudar al aijado, porque les gusta a alguien, no sirve para nada, pero vente para acá, de algo me has de servir, me van a perdonar. Pero me calienta que solamente empiezan a ver las cosas de una orilla. Entonces, pongamos las cosas en contexto. ¿Dónde empieza la relación laboral? Con ustedes contratando. ¡Ustedes contratando! Entonces, si usted tiene un trabajador que no le funciona, que no sirve, que no hace nada, perdóneme, usted tiene que tener los procesos, y esto más en función pública. ¡Uy! En función pública, hermano, relleno de trabajo, de puestos políticos, por eso estamos como estamos. Llegó el gerente, ¿y cuál es ese más? No sé, pero es el sobrino del político tal, del político tal y cual, pero si ese brother no sabe, es un pelado cagado que no sabe dónde está parado. es el jefe, es el encargado, esto se va a ir al mil demonios. Entonces, me van a perdonar, pero yo creo que ahí empieza ya una primera falla, que no reconocen. Ok, vamos entonces al hecho de que contratan un perfil muy bueno, espectacular, pero de pronto creen que para la empresa ya no le es necesario. Oiga, hay mecanismos, y la señora Mónica Heller decía que un visto bueno en este país es peor que divorciarse, está equivocada, primero porque los divorcios ahora se hacen en tres días. y segundo, que en el contrato se estipula con claridad que el contratante puede prescindir del trabajo de alguien como quiera, cuando quiera, siempre que se respeten los beneficios de ley que establece el Estado, el gobierno, la ley laboral, el código del trabajo, si es pública. Sí creo que en la función pública es más tediosa, pero hay procesos. Y aquí viene otro problema. No quieren pagar, se van a juicios y ustedes se entrampan. Perdónenme. Perdónenme. Hay procesos de evaluación. Cada empresa tiene su proceso. Ahora, ¿cuál es el meollo del asunto? Se aprobó la ley de acoso laboral y hay cosas en la ley que no les gusta. Por ejemplo, se establece la ley que, déjeme leerlo ya para no equivocarme, que lo tengo acá y me parece un tema que fúchiga, debería debatirse muchísimo. A ver, por ejemplo, ¿se va a considerar como desacato al tiempo de descanso, permisos, vacaciones del trabajador? Perdón, ¿se va a considerar violencia si no se acata el tiempo de descanso, permisos y vacaciones de un trabajador? Pero es obvio, pues, hermana, o sea, obvio, pues, o sea, yo siempre he dicho, o sea, tú tienes un trabajador bien tratado, bien respetado y aún así de pronto hay un mal agradecido, pues bueno, se va, se elimina, se corta, hay procesos, pero tienes que respetar lo que dice, lo que pasa es que hay trabajadores, hay empleadores que les fastidia que alguien pida vacaciones, yo me acuerdo cuando trabajaba en la función pública, Dios mío lindo, era un pecado decir que quería vacaciones, el jefe era y todavía función pública ni siquiera era, trabajaba en un hospital, ni siquiera él era el dueño del hospital, pero Dios mío lindo, era la ofensa, oiga, el trabajador se enferma, se acaba, se carcome, o sea, se ponen bravos porque la ley dice algo que es lógico, que se va a considerar en desacato, o mal, perdón, acoso, que no se cumplan con eso, el legislativo con la ley y la aprobación quiere garantizar ambientes laborales seguros, erradicar las violencias y proteger la dignidad de los trabajadores, incluso como parte de las reparaciones en el caso de violencias de acoso laboral de la autoridad competente para disponer que se efectivicen hasta disculpas públicas, este tipo de ley que cuida y protege se aplica a trabajadores del sector público privado, personas en formación, pasantes, aprendices, despedidos, voluntarios, personas que buscan empleo, postulantes y trabajadores terciarizados, vea por ejemplo, una de las cosas que se prohíbe en la ley y parece que también les ha dolido en el alma, es que en horarios fuera de trabajo el jefe no puede llamar al trabajador, se establece en la ley, o sea, no la puede llamar, no lo puede llamar, ahora, esto no es que, no es que no se puede, pero acuérdense que hay mucho acoso, entonces, perdónenme y quieren no ver esto y pasa, señorita, sí, ¿qué está haciendo? sí, necesito un informe, sí, yo sé que son las 8 de la noche, pero, ¿será que puede venir a mi oficina? sí, sí, aquí les veo, estoy solo, sí, estoy solito, véngase, véngase, la espero, es trabajo, es trabajo, es trabajo, es trabajo, se lo prometo, es trabajo, venga con ropa suelta, aquí le pago, aquí le pago, sí, yo le voy a pagar lo que le debe, pero aquí le pago, venga, venga, le espero, chau, chau, perdónenme, perdónenme, no nos hagamos los giles y proteger esa vaina es asqueroso y aquí parece que están protegiendo esa vaina, pues, y no me vengan con tonterías de que puede denunciar, ¿ustedes van a apañar esa denuncia? ¿ustedes van a aceptar esa denuncia? ¡las votan! ¡los votan! porque el acoso es tanto para hombre como para mujer perdónenme, eso se da aquí en la China y en la conchichina y por lo menos la ley quiere marcar eso y que no se haga pero aquí parece que quieren proteger el tema ¿cuáles son las definiciones de acoso laboral? según el texto se refiere a todo tipo de comportamiento prácticas inaceptables incluidas las amenazas reconocidas en la constitución esta ley o leyes especializadas a favor del ser humano y concebidas con violencia que ocurran una sola vez o de manera reiterativa que resultan o pueden resultar en un daño físico psicológico sexual económico político simbólico o digital en contra de una persona trabajadora incluyéndose la violencia y el acoso de género por razones discriminatorias la violencia y el acoso laboral comprende el comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona ejerciendo de forma reiterada y potencialmente lesivo cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre los trabajadores que tenga como resultado el menoscabo maltrato humillación o bien que amanece amanece no perdón o bien que amenace o perjudique sus derechos adquiridos normal pues chútica yo no sé cuál es el problema con el tema y por qué se enojan esto no es en contra de los buenos empleadores y otra cosa otra cosa hay mucho abuso precisamente porque no hay trabajo y hay mucho abuso y esto lo sufren particularmente más las mujeres perdóneme y esto para mí que lo quieren tapar qué les pasa si no haces lo que yo te pido te voto porque detrás de ti tengo así las carpetas y muchas señoritas con mucho dolor terminan aceptando porque son madres solteras porque mantienen en sus casas o por lo que la misma señora Mónica Jeller dice no hay trabajo entonces no se vengan a poner en esa actitud que me parece más solapadora en ese término yo completamente respetado y coincido cuando se trata de buenos empleadores y que si hay malcriados tienen que sacar a esos malcriados siempre ha existido y en la empresa privada mucho más pero con la actitud que toman lo que hacen es o hacen creer que están es queriendo solapar las envergüencerías y no está bien claro que lo que dice la señora Mónica Jeller no va por ese sentido pero se molesta y se resiente y se por el tema de la ley cuando eso si usted es una buena empleadora no tiene por qué preocuparle ¿por qué tiene que preocuparle? ah porque les dan más herramientas a los trabajadores para fastidiar la vida ¿verdad? eso es la violencia y acoso laboral también comprende la no desconexión digital el descanso a su tiempo en su tiempo permisos y vacaciones el cambio de ocupación sin autorización expresa y escrita del trabajador constituye violencia psicológica y patrimonial en el caso de la reducción de su remuneración someter a un trabajador a presión para provocar su marginación renuncia o abandono de su puesto de trabajo ya sean producidas de manera personal en redes sociales correos electrónicos o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral esto es muy común esto es muy común empiezan a marginar al trabajador para que se vaya empiezan a maltratar al trabajador para que se vaya ah porque es más fácil que renuncie a que lo vote hablemos de eso eso no quieren hablar verdad cuando tienen la oportunidad y pueden deshacerse con el hostigamiento de alguien sin pagar lo que la ley les manda pues bienvenido sea porque no hablan de eso bueno y así un poco de situaciones más que a decir de voceros de los empresarios no les agrada mucho escuchemos un colaborador roba que pasa cuando un colaborador daña que pasa cuando un colaborador no cumple que pasa cuando un colaborador tiene un mal comportamiento cuáles son los recursos que tiene el empleador mire en el ecuador sacar un visto bueno es más difícil que divorciarse y mientras más difícil sea el proceso eso no es cierto eso no es cierto es más difícil cuando quieren hacerlo difícil mantener funcionando un negocio porque esa es la responsabilidad y la vocación del emprendedor del dueño de empresa del empleador la obligación del sector productivo es mantener las empresas funcionando hacer que sean productivas para que puedan cumplir sus responsabilidades para que puedan pagar los sueldos para que puedan aportar en los impuestos para que puedan generar economía y progreso si lo único que hacemos es buscar marcos legales que cohiben el buen funcionamiento de las empresas prontamente no tendremos un sector productivo que le dé espacio a la empleabilidad en el ecuador y de hecho lo estamos ya viendo no hemos visto crecimiento en el empleo pleno ecuador es un país que adolece de un alto nivel de desempleo y esto se da porque no hay plazas de trabajo se contradicen porque es cierto no hay trabajo y luego decía que la mayoría lo genera la empresa privada de hecho ecuador está entre los países creo que en tercer lugar de los peores para trabajar precisamente por la falta de garantías que se le da a la fuerza laboral yo quiero dejar en claro que esto no es para todos que no entiendo por qué se enojan si usted es un trabajador perdón un empleador que cumple igual usted sea un trabajador que cumple esto es para quienes salen de la ley y para quienes abusan de la ley y es importante y necesario poner en claro este tipo de situaciones el acoso es algo que tiene que hablarse porque mientras no se habla y no se pone como política de una empresa se sigue dando tanto en la pública privada y en las universidades no se habla no se dice y vaya a ver como siguen habiendo profesores universitarios que tratan de decir a las alumnas para poder pasarlas de año que les haga ciertos favores eso les incomoda eso no les gusta escuchar solo les gusta escuchar produce 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 y no importa si en el camino se muere alguien yo no creo y no estoy en contra de la empresa creo que es lo mejor que puede pasar en un país pero mientras no reconozcamos que también hay fallas no vamos a salir nunca que bueno que tenga espacios en televisión nacional créalo me gustaría ver los mismos espacios a líderes sindicales o trabajadores para que puedan expresar su punto de vista no va a pasar y ya desde ahí hay una gran ventaja para ustedes se acabó